Buenas tardes señor con tu negro Una cosa nomas te digo Que lo pido por el costoche Para todos los presentes Una rueda especial Para ponernos contentos Hay que rezar y mezclar Música Los puestos están tronando Y la alegría están sonando Por si no se le ha prendido Aquí traemos los cigarros Y la alegría están tronando 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 Y la alegría están tronando